¡Tan, tan, 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 tan! Y espero que tengan un excelente día, las mejores vibras y los mejores deseos para ustedes. Y pues vámonos. Hola a todos, espero que todos tengan un buen día. Hoy vamos a jugar un poco de Assassin's Creed Odyssey. Vamos a jugar mientras teniendo nuestro día off. Vamos a jugar y a jugar un poco. Espero que todos tengan un buen día. Así que aquí vamos. ¡Vamos! ¡Aquem! ¿Por qué no me gusta ya? ¡Vale! Vamos a ver lo que tenemos que hacer 61, no, este compras está muy poderoso The Daughters of Artemis Vamos a ver esa misión, a ver cómo nos va No, 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 no No, 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 no Let's use one of our ability points To gain a new ability Greatmaster, taking great care of your gear pays off Increase armor by 30% Let's go No, no. No, no. Lobo negro. Será que le damos cada vez que más? Van a intentarlo, quién dijo mío. No quiero ser encontrado aquí. No quiero ser encontrado aquí. No, no, no. Están fuertísimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están fuertísimos. Están fuertísimos. They are way too powerful And too many Although they are my same level I don't have the gear to fight them on right now I don't have the gear to bring up the fight right now Therefore we have to run This mission says that Level recommended is level 13 I'm level 13 right now You should go hour a But let's see Let's see how it goes I always forget about this Too much Zelda I always forget to Well in Zelda I always lose my horse I learned The hard way Ambush Ambush That's a city Temple of Art in Artemis I don't know I don't know I don't know I don't know What are you doing here? This is sacred ground You should not be here Well Either leave or tell me what you want Who are you? Amistios I'm not here to start trouble But if that's what you want I'll end it Your name? I'm Alexios Some call me the Eagle Bearer I am Daphne Leader of the Daughters of Artemis And you Are maybe exactly who I've been looking for And who would that be? A warrior A hunter One who straddles our world and the gods One who will meet my challenge When you put it like that How could I not accept? There's a boar not too far from here Kill it Then bring me its pelt You want me to kill a pig? This is no ordinary war Let's see if you are worthy of my challenge Kill it And bring me the pelt I'll be waiting With your reward Hey, Bamao, Yvila Sneak in the grass New York el caledonian boy es en foc es que me atacó ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un gran pez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver si no me mata Lo empujamos por el risco A ver si no funciona ¿Qué es el tamaño de esa bestia? ¡Dios mío! Tal solo tengo 26 flechas ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Dónde podemos darle flechas? ¡Ay! ¡Pero vea! ¡Tengo un arco! ¡Ay! ¡Qué baboso! ¿Cómo hago flechas? 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 Inventory ¿Qué baboso? ¿Qué baboso? ¿Qué baboso? ¿Qué baboso? ¿Cómo hago flechas? ¿Qué baboso? ¿Qué baboso? ¿Cómo hago flechas? ¿Cómo hago flechas? ¿Qué babosa? Aquí, barboso ¡Gracias! Vamos a darle el golpe final ¡Uy, holy shit! ¡Pero qué! ¡Se recuperó el malnacido! ¡Pero qué! we lost all the arrows as we well we recovered the materials never mind no problem at all I want her chicharrones let's cook some chicharrón let's hope no one notices me here but I'm going to go down to pure flecha abilities okay so 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué arma podremos usar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Cúrese, cúrese, cúrese Cúrese papito, cúrese Pero el bastardo tal vez se curó Cúrese papito, cúrese Mata, mata, mata Uy Jaja Vamos otra vez ¿Cómo mato a este bastardo? ¿Tengo que envenenarlo? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 No tenemos el nivel. No tenemos el nivel. Vámonos. No tenemos el nivel. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volvemos enseguida! ¡Gracias! 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 Y aquí... La mejor refrigeración, el mejor rendimiento y sin hacer absolutamente nada de ruido Es un ordenador de un precio, como ya os digo, incalculable y único en el mundo Pero con sus componentes de trabajo, haciéndolo para una persona normal, podría costar por encima de los 30.000 euros Este es el nuevo y espectacular ordenador ¿Cómo sacaría la esfera de la cápsula sin romper nada? Este objeto que parece imposible es de descubrimiento secuencial Lo que quiere decir es que vamos a encontrar herramientas a medida que vamos resolviéndolo Por ejemplo, tras un rato probando cosas, nos daremos cuenta de que esta parte se quita Tenemos lo que parece un tornillo y se puede desenroscar Nos aparece un agujero, pero sigue siendo muy pequeño para que la esfera pueda salir Como os he dicho, vamos a ir consiguiendo herramientas y si nos fijamos en el tornillo podemos quitar esta pieza Y ahora tenemos un tornillo con una rosca más larga Así que vamos a volver a enroscarlo en su sitio Y vemos que falta muy poco para que toque esa parte central ¿Cómo podríamos conseguir tocarla? Pues poniendo la esfera en medio Si seguimos probando nos daremos cuenta de que esta pieza sí que servía para algo ya que está imantada Así que si lo unimos con el tornillo podemos también atraer la esfera Vamos a hacer que la esfera se ponga en el centro y apretamos Si os dais cuenta, eso está empujando toda la estructura para que salga esta tapa Y ahora sí podemos liberar la esfera ¿Cómo se querían respirar? ¡Holy shit! Ok, estamos de vuelta Estamos de vuelta, baby Estamos de vuelta Compañeros, el día de hoy Vamos a continuar con nuestro streaming Vamos a continuar ¿Qué he estado haciendo? Ya desayunamos Bueno, almorzamos Estamos tratando de llegar ahí Esta luz me molesta Ya casi la voy a apagar Feda ¡Hah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oricalcum... Oricalcum... ¿Aquí anda nada hace el río? ¡Qué pichudo! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué lugar más bonito? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Ilios rises. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Ella! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Eh! ¡C'mon! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ella! ¡Vamos! ¡Ella, Ella! ¡Ella! 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 ¡Hia! ¡Oh! ¡Ahora! 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 ¡Ella! ¿Por qué tenemos esto marcado? 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 Estoy mal por encima Puedo encargar el ipad mientras estoy preparado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el vídeo! Oh, holy shit. 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡We ride! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡A Aqua! ¡C'mon, you show me how you feel! ¡Palanca! Someone help! ¡Mi hidden name! ¡There ¡Suscríbete al canal! 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 Se logró, se logró. No! Guards! I'm not here to hurt you. I just want answers. The Pythia is a sacred vessel of the gods. People travel the world for my answers, but none of them would dare break into my home. Apollo's wrath will be cruel and swift. Guards! In this place, I'm taking my time to sleep. I'm giving you a moment, so I'm giving you the North. I'm giving you a moment and obrig me to sleep. So, I think that I'm giving you a moment, so that you lose your life. You will be doing this before you wake up with your speaker and this is a St. You are losing your mind. Gracias. Gracias. enough with your lies tell me what I want to know can't breathe Si te levantas tu voz, si te dices una luna, te voy a cortar tu boca. Estoy muerto ya. Ellos encontraron que estás aquí. Y ellos me matan por eso. ¿Quién? ¿Ese culto de Cosmos? ¡Speak! Sí, la culto wants you dead. Ellos saben que estás aquí. ¿Qué es esta culto de Cosmos? Están los ojos que ve, pero no se ve. Enough con los riddles. Quiero llamas. No sé. Quiero decirles. Ellos hide behind masques y shrouds. ¿Por qué trabajas por la culto? No tengo una opción. No sé. Entonces, todas esas profesías de los de Dios, todas esas personas, ¿es lo pagan para deceivir todos? Muchos quieren saber sobre amor o death. I tell them what they want to hear But when people want to know about war Or politics I'm paid very well to tell them What the cult wants them to hear You said you saw me in your visions What did you see? There is an artifact Under the temple of Apollo It reveals what only the gods should know You called me the child on the mountain The cult hunts a Spartan child Who survived the terrible fall From Mount Aietos The artifact revealed that child To be you You have an opportunity To do the right thing Tell me where to find the cult Tell me where they are Or we'll go find them together Beneath the temple of Apollo There is an ancient chamber I think they meet there But without one of their cloaks and masks You won't make it more than two steps inside Where can I find one of these cloaks and masks? There is a man He visits me from time to time Makes sure I'm well taken care of I have the biggest house in the Hora of Delphi Yet he still offers Drachmi for my troubles Gives me the creeps What's his name? Elpinor Elpinor? He's with the cult? I can't be sure But if he is He would definitely have what you require Any idea where I can find him? There is a fort Just south of the valley of the nymph He's been known to conduct business there You've been helpful Now get out of my house I should tell Erodothos what Epithea told me about the cult Maybe he'll have some insight I should tell Erodothos what Epithea told me about the cult Deadly No, no, no. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, conmigo. Les agradezco. Espero tengan buena tarde y nos vemos ahora más tardito. Tengo unas cositas que hacer. Que tengan buena tarde. Hasta luego.